Bienvenidos al tutorial de OneSearch de la biblioteca Broom, donde explicaremos cómo buscar en el catálogo de la biblioteca. OneSearch es una herramienta rápida y fácil para comenzar tu investigación, ya que busca casi todos los materiales de la biblioteca. En este tutorial, vamos a comenzar en el sitio principal de la biblioteca en library.csuci.edu. La vara de búsqueda de OneSearch se encontrará en el centro de la página debajo de Buscar materiales de la biblioteca. Debajo de la vara de búsqueda, selecciona Mi cuenta de biblioteca para ingresar a su cuenta. Esto facilitará guardar búsquedas y acceder a materiales en línea. Presionemos el enlace Búsqueda avanzada para más opciones de búsqueda. En la página de búsqueda avanzada, puedes seleccionar la opción de Buscar en todas las colecciones de otras bibliotecas y realizar una solicitud de préstamo de artículos. Al elegir sus términos de búsqueda, es importante recordar que OneSearch no es como Google. Debe dividir su búsqueda en palabras clave o ideas. Por ejemplo, si su tema de investigación es, ¿Cómo afecta el estrés a los estudiantes universitarios? Sus términos de búsqueda deben ser los conceptos fundamentales de su pregunta, como estrés y estudiantes universitarios. Después de ingresar sus términos de búsqueda, seleccione la lupa verde junto a la barra de búsqueda. Esto lo llevará a la página de resultados, donde se muestra el número de resultados generados debajo de la barra de búsqueda. Si siente que tiene demasiados resultados, puede agregar o cambiar sus términos de búsqueda. O, si desplazamos hacia abajo, refinar la búsqueda aplicando los filtros que se encuentran en el lado izquierdo de la página. Algunos filtros útiles que puedes usar son Buscar solo revistas arbitradas Buscar por tipos de recursos específicos como libros, capítulos de libros o artículos Limitando el rango de fechas O idioma Ahora, apliquemos el filtro de artículos arbitrados y el rango de fechas y presionemos en Aplicar filtros. Nota que solo al agregar estos dos filtros, nuestros resultados de búsqueda se redujeron de 3.5 millones a 700 mil. Ahora, veamos nuestros resultados de búsqueda desplazándonos hacia abajo. El descriptor gris sobre el título de cada resultado identifica el tipo de recurso, libro, video, artículo, etc. Si el resultado es un artículo, verá un icono morado que indica que el artículo está arbitrado. Debajo del título, autor e información de publicación, puedes encontrar cómo acceder a un artículo. Si es electrónico, presione Disponible en línea para acceder. Si es un artículo físico, verá Disponible en la biblioteca John's Boardroom con un número de catalogación para encontrarlo en los estantes de la biblioteca. Cuando encuentres un resultado que te interese, presione en el título para acceder a más información. En esta página, puedes seleccionar un enlace a la base de datos para acceder al texto completo o desplazarte hacia abajo para obtener más información sobre la fuente. Si deseas guardar este resultado, no copies la URL del navegador, añades la página a tus favoritos, ni dejes la pestaña abierta, ya que este enlace caducará. En su lugar, te recomendamos copiar el enlace permanente y la información de la cita en un documento. Gracias y recuerda, si tienes alguna pregunta, busca el enlace Pregúntale a un bibliotecario o el botón de chat Pregúntanos en la página principal de la biblioteca para recibir ayuda. Gracias. Gracias.